Tenés evangelistas que se comunican con Dios de la manera que se les canta, se les antoja y se les... Y he visto evangelistas que se bendicen con... ¿Viste lo que regás con flores? Sí. Que hacen... Con el aspersor. Con el gaso. Y otros que... No, van con el agua... Y hablan con Dios expresándose... Entonces, para el personaje, a esto voy, para el personaje yo dije, bueno, pero entonces me tengo que comunicar con Dios Como se me canta. Como yo me comunicaría con Dios.